Lo mejor que te pasó, se supone que eso era Ay, a tú si no fue así, yo te quería de adeveras Es bien tonto el corazón, pues se enamora Siempre me pasa lo mismo, lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida que te di mi corazón Tantos besos que me diste, me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo y todo lo que prometiste Aunque estoy malherido, sé que no voy a morir Esta noche se me olvida cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario y me levantaré de nuevo Una más, una menos y al final mira aquí sigo Y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido El viento, el corazón, pues se enamora Siempre me pasa lo mismo, lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida que te di mi corazón Tantos besos que me diste, me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo y todo lo que prometiste Aunque estoy malherido, sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario y me levantaré de nuevo Una más, una menos y al final mira aquí sigo Y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido Oh, 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 oh oh, 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 oh Puse de mi parte, pero te dio lo mismo Ya tenías claro, para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo, pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, ya tengo 18 Ya no soy un niño, pude haber jugado Pero también contigo, falta de confianza No era necesario hacerme llorar Solo tú reíste, yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti? No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, ya tengo 18 Ya no soy un niño, pude haber jugado Yo también contigo Yo también contigo, falta de confianza No era necesario hacerme llorar Solo tú reíste, yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! La encontré La encontré La encontré de la manera más sencilla Que puedan imaginar Conversamos un ratito Y la conquista fue más rápida que un flash Platicando coincidimos con la idea Que la vida hay que gozar La besé La besé Y poco a poquito Mis instintos Me pedían más y más Y aunque un poco temerosos Ignoramos Y seguimos sin parar Con mis labios Con mis labios Recorría todo su cuerpo Y de pronto Sus gemidos Me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama Mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción No imaginaba No imaginaba Que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así Un poquito extraña La manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor No existe condición Y fue así Un poquito extraña La manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor No existe condición Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle No entraré en detalle sabes de que hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón Te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior Todo mi interior De que me sirvió Yo no merezco Yo no merezco Ser segundo Fio de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Tu lugar No me hubiera enamorado Música Pero me hubiera enamorado Ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces, nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me voy a olvidar, me voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Bueno pues, suerte en todo Tengo que colgar Música Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte, que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en la esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Yo, yo no supe lo que tenía A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor te pienso Un poco más, qué más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llama Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días, en un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así nunca fui el amor de tu vida A lo mejor te llamo por las noches Mejor yo tengo más problemas Decidiste que estar conmigo no valía la pena Y fue mi gran promes olvidarla y amarte Pero también jamás lastimar y engañarte Y el mejor que me vaya es que se haya tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remembranzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero el verdad revivió esperándolo Que enfrío mi corazón Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero también jamás lastimar y engañarte Y el mejor que me vaya es que se haya tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remembranzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero el verdad revivió esperándolo Que enfrío mi corazón Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero también jamás lastimar y engañarte Y es mejor que me vaya antes que te hubiera sido El cielo me está a comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan y me dejan cicatrices En el corazón se siente como si fueran espinas Siento que llevo adentro Pero no puedo Tento Para que no Mientras 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 viva Mientras viva Yo no quito el dedo del reino Mientras viva Mientras viva Mientras viva Mientras viva Para tu buena suerte